El paso de este avión F-5 fue parte del espectáculo aéreo frente al Estrecho de Magallanes, con lo cual la Cuarta Brigada Aérea puso fin a la actividad de aniversario de la FACH. Los niños y adultos que llegaron a la costanera pudieron disfrutar de una hora de exhibiciones, tanto de estos aviones capaces de romper la barrera del sonido. Los Twinoters, que generalmente realizan traslados médicos entre una ciudad alejada y puntarenas, y de los helicópteros que realizaron ejercicios de patrulla de asalto, lo que causó el deleite de la comunidad. Es súper emocionante, bonito y más que para ella que viene del norte, viene de visita y una novedad para ella, es bonito. Todo ha sido maravilloso, la entrega, la gente, los paisajes, para qué decir. Se ve bien bonito, así que estamos esperando a que continúe y ver el final. Los aviones, los helicópteros. Sí, está bien que pasen bajo, que se ven bien. La encuentro bonita porque los niños se entretienen bastante y uno mismo también, y además que sirve para salir un poco de la rutina y darnos a conocer en la ciudad. No todo el mundo sabe lo que es la Fuerza Aérea y es bueno que hagan este tipo de demostraciones. Excelente, lindo que se haga acá en la zona austral y aparte que el tiempo también nos acompañó. Bonita, sí. ¿Más para los niños? Sí, justamente viendo con mis niñas, ahí están observando que empiece el espectáculo. ¿Qué pareció los aviones hasta ahora? Bien, sí, porque bueno, casi siempre cuando vamos a la base lo vemos nosotros, pero ahora lo pueden ver los restos de las personas. La Fuerza Aérea resaltó que gracias a que se unió Magallanes con Chile vía aérea, las autoridades de comienzo del siglo pasado procedieron a crear la Fuerza Aérea de Chile, una entidad militar que con el paso de los años se ha integrado al quehacer de la comunidad. Actualmente en Magallanes hay 900 funcionarios.